Hoy te vengo yo a invitar, nos pongamos a cantar Agradeciendo a la vida toda la felicidad La hermosa oportunidad, diario volver a empezar Amaneciendo de nuevo nuestro mejor fruto dar Canta, canta corazón, canta, canta de emoción En esta celebración, tiempo de renovación Canta, canta corazón, canta, canta de emoción En esta celebración, tiempo de renovación Una ley debo aprender, el bumerán del amor Lo que tú siembras, cosechas, alegrías o dolor No puedo ganarle a Dios, cuando se trata de dar Cuando yo voy el día viene siempre cargado de amor Canta, canta corazón, canta, canta de emoción En esta celebración, tiempo de renovación Canta, canta corazón, canta, canta de emoción En esta celebración, tiempo de renovación Canta, canta corazón, canta, canta de emoción Canta, canta corazón, canta, canta de emoción Canta, canta corazón, canta, canta de emoción En esta celebración, tiempo de renovación Hoy te vengo yo a invitar Nos pongamos a cantar Agradeciendo a la vida toda la felicidad La hermosa oportunidad, la hermosa oportunidad La hermosa oportunidad, diario volver a empezar Amaneciendo de nuevo, nuestro mejor fruto dar Canta, canta corazón, canta, canta de emoción En esta celebración, tiempo de renovación Canta, canta corazón, canta, canta de emoción En esta celebración, tiempo de renovación Una ley debo aprender El bumerán del amor Lo que tú siembras, cosechas, alegrías o dolor No puedo ganarle a Dios Cuando se trata de dar Cuando yo voy, Él ya viene Siempre cargado de amor Canta, canta corazón, canta, canta de emoción En esta celebración, tiempo de renovación Canta, canta corazón, canta, canta de emoción En esta celebración, tiempo de renovación Canta, canta corazón, canta, canta, canta de emoción En esta celebración, tiempo de renovación Hoy te vengo yo a invitar Nos pongamos a cantar Agradeciendo a la vida Agradeciendo a la vida, toda la felicidad La hermosa oportunidad La hermosa oportunidad, diario volver a empezar Amaneciendo de nuevo, nuestro mejor fruto dar Canta, canta corazón, canta, canta de emoción En esta celebración, tiempo de renovación Canta, canta corazón, canta, canta, canta de emoción En esta celebración, tiempo de renovación En esta celebración, tiempo de renovación Una ley debo aprender, el boomerang del amor Lo que tú siembras, cosechas, alegrías o dolor No puedo ganarle a Dios, cuando se trata de dar Cuando yo voy, el día viene, siempre cargado de amor Canta, canta corazón, canta, canta de emoción En esta celebración, tiempo de renovación Canta, canta corazón, canta, canta de emoción En esta celebración, tiempo de renovación Canta, canta corazón, canta, canta, canta de emoción En esta celebración, tiempo de renovación Canta, canta de emoción 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 Canta, canta de emoción